Vale, venga, vamos a ver, entonces, metiéndonos en cosas más serias. Estábamos aquí, y en vez de hacer la tarea, supongamos, ya adelantándonos a lo que decíamos, ¿queréis hacer un pull request para corregir algo que yo tengo mal o algo que queréis mejorar los apuntes? Bien, ya hemos hecho nuestro work, ya lo hemos clonado, situación que tenemos es esto, estamos trabajando en un for privado tuyo, en este caso en tu cuenta, si lo hacéis de mis apuntes lo tendréis que hacer en vuestra cuenta. Si es las tareas, sí que está la organización por en medio, ahora lo vuelvo sobre eso cuando sé. Entonces, lo tenemos ahí vinculado, bien, ahora mismo está todo igual, como decía, aquí me indica que esta rama está al día con la rama original, que está en la organización, la rama master, y contribuir me va a decir nada porque no hay ningún copy, no hay nada que contribuir, y sincronizar me va a decir que ya está al día, pero los dos botones son para eso, sincronizar qué es, es traerme yo, alumno, modificaciones que haga el profe en este caso, o sea, modificaciones del original a mi fork. Contribuir es algo que yo modifico en el fork y le solicito al otro lado que acepte. Vamos a hacer eso. Entonces, como hemos detectado después de clonar que esto aquí estaba mal esta instrucción, porque estaba con un nombre antiguo, tenemos que cambiar este nombre. ¿Por qué lo cambiamos? Pues por el nombre que tendría que tener, que es el nombre del repositorio, que es pues este, T1 hola mundo, vamos a seguir el hacerlo bien, que sería este de aquí, en concreto, ¿vale? O este de aquí, lo mismo. Entonces, me vengo para aquí, y hago este pequeño cambio. Ya está, bien. Ahora, si me vengo aquí, ya me debería detectar los cambios, que no sé por qué no lo estoy haciendo. Enunciado, commit, search, control, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Ah, ya. Pues sí, es que yo tengo, vale. Efectivamente. Esto, en settings hay una opción por ahí para ponerle que te autoguarde todo el rato, ¿vale? Yo ya la tengo y ya me olvido de esto. Me está guardando cada modificación. Si no, es una liada. Esto, bueno, para los que tenéis por aquí, si no, en preferencias, settings. Hay un buscador muy majo por aquí. Y algo de, pues será save. Mira, autosave, vale. Off, pues lo voy a poner en... Esto nunca me quedó claro cuál era mejor. After un delay en concreto, un focus change, un window change. Cuando cambias el foco. Esto es cada vez que te vas a una parte distinta, a una subventana distinta. No me acuerdo cuál tengo. Podéis probar y si detectáis algo, o si alguien, si no, preguntar a esta GPT, investigarlo. A mí me funcionó con la que tengo, no sé si está. Pero alguna de estas debe ser. O sea, back out and sync setting. También, por cierto, esto está bien lo que os decía antes. Me voy a loguear con mi cuenta de GitHub, que ya la tenía metida. Y guardar mis configuraciones. Ah, pues con GitHub, vale, que ya estoy. Mismo proceso de antes, me va aquí. Verifico, le digo, continúa. O el proceso de out autentica. Y si me vuelvo ahora aquí. Está aquí, settings inresolving conflict. Hay conflictos en la sincronización. Vale, esto es básicamente... Esto por debajo no suena a nada. Esto de conflictos detectados, ponía aquí... No lo pone. Bueno, replace local, replace remote. Esto está haciendo un merge. Esto es un merge con conflictos de un fichero JSON en el que están almacenando mis preferencias de usuario. Vale, por lo que sea, las tenía ya sincronizadas a otro sitio. Me voy a quedar con las de local y voy a perderlas de allá, más que nada porque quiero tener esto también para enseñar las cosas desde cero en caso de que... Entonces, espera. Bueno, esto siempre me lío. Replace local, replace remote. Replace remote... Ya, espera. Estoy cambiando. Claro, claro, claro. Vamos a ver show conflicts, que nos viene bien a tenor de lo que hablábamos, que esto es lo que decía Ángeles. Claro, esto es lo que está pasando. Y fijaros, efectivamente, estamos mergeando el fichero settings.json. ¿Vale? Fichero JSON también nos suena a todos. No vuelvo a aparecer paradas de todo, ¿no? Preguntar. Insisto en que preguntéis. Pero, pues eso. Bastante estándar de comunicación para mandar datos entre el cliente y el servidor, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué hemos añadido? Esto. Files.autosave.onfocuschange. Esto es todo lo que está por debajo de nuestra interfaz. Tenemos una interfaz gráfica de usuario que no deja de ser un programa que maneja ficheros. Y ahora nos dice. Esto es DIRS, ¿vale? La de ellos, el JSON de ellos. El remoto. Y este, yours, el tuyo. El local. Claro. ¿Por qué? Porque el local es donde acabo de añadir esto. De hecho, mi remoto lo único que tenía distinto, en realidad, era el color del tema. ¿Vale? Que aquí lo tengo en default y allí lo tengo en Visual Studio Live. Que además creo que hasta es el mismo. No sé ni si es una sincronización. Igual es de otra vez. No lo sé. Debe ser del año pasado, ¿eh? No creo que tenga nada. Entonces, opciones. Aceptar la de ellos. Aceptar la tuya. Lo bueno de esto, la parte visual, es que si fueran muchos verían las distintas partes del fichero. Pero en distintos ficheros puedo aceptar unas, quedarme con unas, con otras. En este caso, ¿qué quiero? Aceptar las mías, yours. ¿Vale? Entonces, ¿dónde estaba en esto de aquí? Supongo que será eso. Aceptar todos los cambios de la derecha. O uno por uno. Aquí, aceptar estos. ¿Vale? Entonces, acepto estos. ¿Vale? Este va a ser el resultado. Que es lo que acabo de tener el local. Se va a quedar completo el merge. Que esto es lo mismo que si le voy a dar el botón de... Remotos, ¿qué dijo? Change. Change. Cambiar los remotos. ¿Vale? Completo el merge. ¿Vale? Pues ya está. Acabamos de solventar un conflicto de merces ya, por ejemplo. No siempre va a ser tan sencillo, pero... Bien. Entonces. Ya digo que tampoco debería ser algo necesario. Ya tenemos la modificación. Y aquí me la debería detectar ahora. ¿Vale? Efectivamente me detecta cambios en el readme. Y puedo comitear. Hay también por ahí alguna opción que si le dais a... Para meter un automensaje. Porque el mensaje te lo va a pedir siempre. Y si no, tengo que comitear. Desde terminal. Para saber siempre que estamos pasando. Git status. ¿En qué situación estoy? Entonces. Estoy en la situación en la que se ha modificado readme. ¿Vale? Y esos cambios no están en el stage para ser comiteados. Y ya me dice. Usa git add. Y los ficheros que sean. Para añadirlos. Usa git restore. Te los va diciendo paso a paso lo que tienes que hacer. ¿Qué es la stage area? Esta. ¿Os suena la área de stage? Pero medio meter a estagiados. No sé de acuerdo. Ya. No, no. No te preocupes. Nadie lo tiene muy claro. Cómo traduces eso. Yo siempre hago el simile sobre que es como preparar el paquetito para mandar el cómic. ¿Por qué? Porque a veces no quieres meter en el cómic todos los ficheros. Esto ya os lo expliqué y lo grabé en el vídeo. Lo del git ignore. Lo normal es trabajar con git ignore y luego añadir siempre. De hecho estoy pendiente de añadir un alias que me haga automáticamente un git add commit y push para ciertas veces. Que es lo más cómodo del mundo. Vale. Git add punto lo típico. Añado todo. Hago otro git status. Bueno y aquí ya automáticamente. Esto es lo que haría si le hubiera dado al más aquí. Vale. Lo mismo por terminal y por tal. Me actualiza. Vale. Ahora. Hago otro git status. ¿Qué me pasa? Que se ha modificado readme. Que está listo para ser comiteado. Vale. Si quisiera quitarlo git restore stage. Estos pasos son los que no me voy a parar. Pero los tenéis en todos los tutoriales. Y está bien jugar con ellos. Quito un fichero. Meto otro. Comite uno. Pero dejo otro. Meto dos remotos. Ahí es donde se aprende. Echándole las a eso. Encontrando un problema. Y cuando traedme problemas que os habéis encontrado interesantes y difíciles de resolver. Y los hacemos aquí. Pero eso. Un poco de iniciativa. Pero si no buscáis por ahí. Hay mil. Vale. De esto sobra. Ya digo. Lo importante es seguir los pasos para lo que estamos viendo aquí. Por eso no me meto. Esto no debería ser necesario normalmente. Pero está bien. Vale. Entonces. Listo para comitear. Ahora podría darle a commit. De hecho vamos a hacer una cosa. Típicamente podría el mensaje. Que es lo mismo que hacer aquí. Git commit guión m. Y el mensaje que sea. Eso es lo mismo que añadir un mensaje y darle a commit. ¿Qué pasa si no añado un mensaje? Que estoy haciendo solo esto. Git commit a secas. Y entonces va a pasar lo que comentábamos antes. A ver si lo hago desde aquí. Bueno. Ah bueno. Antes que nada. Lo de siempre. De la configuración. Vale. Esto se va a un fichero que está por ahí. Punto git config. Normalmente en vuestra cara. Oculto. En la carpeta principal de usuario. Pero nada. Pues vamos a hacer esto. Vale. Copio hasta aquí. A ver si me deja control. Sí. AVD. Ya no me acuerdo si el original era con punto. Con guión. Ah. Copié el email primero. Yo creo que esto es con punto. Ya no estoy seguro. Me da igual. Si va mal. Pues va mal. Gmail.com. Y lo mismo con name. Bueno. De hecho. De hecho voy a hacer así. Vale. Y a ver si intento otra vez comitear. Waiting for your editor to close the file. Porque ahora me debería abrir el editor para modificarlo. Que no sé si es que está yendo. Ahí está. Esto que acaba de pasar ahora. Es porque antes seleccionamos. Vscodin o BIM. Si no pues. Bueno. No sé si dentro del integral. Del terminal que pasaría. Si no. Igual me habría. Aquí. En la parte del propio terminal. Un editor de texto integrado. En terminal. Y ahí es cuando diríamos. No sé salir de aquí. Bien. Sí. Esto está. Git está diseñado para que te obligue siempre a poner un mensaje. Para hablar por buenos hábitos. Es verdad que a veces es un poco pesado. Porque muchas veces pues acabamos haciendo pues esto. ¿No? Pero lo correcto. Y de hecho en este caso. Sobre todo. Y aquí sí. Hombre. Si me hacéis una pull request. Estaría bien hacer las cosillas un poco bien. Pues corregida errata en comando cd a nombre de repo. Ya que sí. Vale. Y con guardar ya debería estar. Y con cerrar ya me dice aquí. Está esperando a que lo cierres. Vale. Lo cierro. Y entonces me hace el commit. Para evitar este problema. Así ya queda por si os pasa. Pero escribes el nombre y ya está. Y ya me dice. Sincroniza los cambios. ¿Por qué? Porque automáticamente esto está haciendo fetch constantemente. Para ver cómo está la cosa. Ahora se ha dado cuenta. De que ya estamos en una cosa desincronizada. De hecho tenéis. Ah mira. Otro. Una extensión que sí es importante. A tenor de lo que me decías. Git graph. Esta. Esta sí que instalarla. Vale. Mira. Y este me acaba de generar mucha curiosidad. Historia. Pero bueno. La que se usa muchísimo es esta. Vale. 9 millones de pers. 9 millones y medio de personas. Entonces instalamos esta. Y vamos a ver el gráfico. Aunque sea de esta tontería que acabamos de hacer. ¿Dónde está? El nuevo escritorio también tiene eso. Ah sí. Aunque me dijeron que es un poco crúter. Luego está también. SourceTree me parece que se llama. Es muy conocida esta. Esta es externa. Pero si usáis VS Code ya con la otra es más o menos lo mismo. Vale. Si buscáis imágenes. Vale. SourceTree. En una. Mira. Este es un flujo por ejemplo. Más complejo en SourceTree. ¿Con qué nos encontramos en el mundo real? Con cosas más como estas en un proyecto de software. Vale. Aquí alguien creó una rama para un bug. Y luego lo mergeo aquí. Aquí alguien creó una rama Hero Images. No sé. Para añadir pues una funcionalidad que se llamará así. Y la mergeo. Aquí otra Update Google Verification. Y la mergeo. Vale. Y arriba tenemos Master, Origin Master, Origin Head. Esto es un flujo típico. Se podría ver en un sistema de estos. Vale. Entonces volviendo a donde estábamos aquí. ¿Sí? No. Vale. Git Graph. Vale. Podemos ver qué está pasando aquí. ¿Qué tenemos ahora? Bien. Entendemos esto que es un gráfico muy básico. Origin Head y Origin Master están en el mismo sitio. ¿Esto qué significa? Vuestro Fork Origin. ¿Cómo sabemos qué es Origin? Los remotos. Git Remote guión V de Verbose. Me muestra qué remotos hay. Tengo Origin para hacer Fetch y Push. Fetch para traer la información desde lejos hasta donde estoy. ¿Vale? A Origin y Push para enviarla. Para hacia dónde la voy a subir. Y en este caso la misma ruta. No sé. Nunca me se me ha dado el caso de realmente cambiarlas. Tenerlas distintas. Tampoco he trabajado tanto con muchos remotos. ¿Vale? Típicamente. Lo típico es como mucho añadir otro. Que sería un caso muy típico. Estuve a punto de proponeroslo y luego descubrí lo de los templates. Para hacerlo manualmente. Por ejemplo. Un Fork sin GitHub por en medio. Yo me descargo Origin y luego tengo que subirlo a un sitio mío si quiero. ¿Vale? Para hacer las modificaciones antes de... Bueno, a ver. Lo puedo hacer directamente a ti. Pero digamos que quiero trabajar en otro. Se usa típicamente el concepto Upstream. Upstream. O sea, como flujo de subida. ¿Vale? Y entonces podría tener dos. Uno para traerme cosas. Otro para subir. Yo en mi caso con vosotros lo que voy a hacer es traerme todas vuestras ramas. Y tendré ahí un listado de remotos. Pues para tener todo. Y poder corregir más fácil. Y de ahí viene en parte toda esta historia. Al margen de que evidentemente es una herramienta útil. Que también. La tarea oficial también. La primera era crear una cuenta en GitHub. Y tocar trabajar con ella. Entonces, tenemos estos remotos. ¿Vale? Fijaos. Esta URL como remoto se identifica con la palabra Origin. Que es la que tenemos aquí. Origin Head y Origin Master. La verdad es que el concepto de Head en Origin no tengo muy claro. Ahora ahí me lío. No sé en qué momento puedes tener el remoto en Detach Head que explicaba antes. Donde la Head es donde estamos viendo en cada momento. Es una duda que me surge ahora. No sé en qué momento Head no iba a estar... Ah, boh, ya sé. No, perdón. Esto es porque Head... Esto es porque está incluyendo el local. No lo está poniendo en Set. Ah, no, no. Miento. La Head local debería estar aquí. No sé si me explico. O sea, hemos creado este commit nuevo. El local está. Master local está aquí. Entonces, yo entendería que Head... Está... Estaría apuntando aquí. Pero aquí, por ejemplo, ¿veis? Me acaba de entrar a mí también la duda de eso. Lo miraré con más calma. Y si tal me lo volvéis a... Para no pararnos ahora. O sea, porque... O... Claro, Origin es el repositorio del remoto. Lo que digo es que Head, donde estoy yo ahora... Porque esto es útil... Vamos a ver un momento aquí qué pasa. No. Ahí, perdón. To check my... Well, mal escrito, pero me va a pillar. Head is pointing in Git. Dependiendo del nivel. Git branch show current. Pero esto ya lo sé. O Git log menos 1. A ver... Yo me estoy... Decía yo... No, no tengo el copiar de un lado a otro. Bueno, Git log menos 1. Me enseña el commit en el que estoy. Que es el de corregir a errata. Efectivamente, ¿no? ¿Veis? Head master. Head está apuntando a master en local. Que es el commit 0. Este que debería ponerme aquí. Que es este de aquí. ¿Me explico? Si lo veis aquí, sí que pone que Head está apuntando a este. Entonces, esto es Head origin barra Head. Y no Head. Head aquí lo pone con el dibujito. Lo pone ya con el dibujito. No me lo pones precisamente porque se entiende que es donde estás. Pero eso que no tengo muy claro que es Origin Head. Porque en Origin tú no tienes algo que estás... O sea, no sé si la Head se puede mover en Origin. Sí, entiendo que es lo que estás visualizando. Sí. Es en el momento que tú entras en el repo, en GitHub. Que es lo que se ve en ese momento ahí. Bueno, pero aquí estamos con master. No tiene que ver con eso. Head es otra cosa. Y de repente eso. Ya, pero a mí me pasa que tal vez debería master, mail, head, origin y lo que no tienes. Pero ahí son cosas distintas. Ahí la única que podíamos decir, si estoy de acuerdo contigo, yo quitaba el main. Que no nos viene a caso en ese problema. Pero el resto son cosas distintas. Origin es el identificador del remoto. Del ordenador, no de la rama. Ojo. Entonces, dentro de Origin hay varias ramas. Y dentro de local hay varias ramas. Origin se contrapone con el local, por así decir. Que es no poner nada. Y luego tienes las ramas que tú tengas. Y luego tienes Head, que es lo que en ese momento está visualizable. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, o puntero que apunta o commit que estás. Exacto. Head, o puntero que apunta o commit que estás en ese momento. Ahora bien, claro. Puedes estar en una rama, en otra rama o en un commit perdido por ahí. Entonces, Head puede estar en sitios distintos. ¿Vale? Ya digo, no me explayo en esto. Hay mil ejemplos por ahí. Pero, cread uno con muchos commits. Moveros entre él. Líadla. Intentad hacer un dibujito con ramas. A ver qué sale. Un tresillo, yo qué sé. Bueno, entonces, bien. Sincronizar cambios, ¿cómo se traduce esto de sincronizar cambios a terminal? Push. Pull no. Bueno, correcto. Bueno, en la flechita ya te está indicando que es para arriba. Si tuviera, claro. Si te dijera qué hace para abajo y para arriba, ya alerta porque es posible que entonces vayas a tener conflictos. Porque si tienes algo que bajar y algo que subir es que hay historias distintas arriba y abajo. Y ahí es cuando te toca rezar para que no haya conflictos. Pero bueno, en este caso, si dejamos de hecho encima, ya me dice push one commits to origin master. Que sería lo mismo que hacer aquí, git push. Bueno, pues, sincronizo. Esto va a hacer eso. Pull y push tienes razón. Ok. Y ahora, si me vengo aquí, a tu repo y actualizo, ¿no? Nos encontraremos con que debería tener esa modificación. Que no. No, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Un commit. No, no. Está esto. Ha hecho el push. Sí, ha hecho el push. Hola, Moon. Bueno, ahí abajo, ¿ves? Se hace control. Pero es que no hagas un pull request. La gente. No, no. No. Porque ahí está en más. No, eso es la representación. A ver, un momento. Que me he perdido. Dejadme ver primero que pase. Y ahora voy uno por uno. Bueno. Pull request. A tu... No, pero eso es otra película. Aún no hemos llegado ahí. Por ahora estoy subiendo a mi rama. Como sigo siendo alumno. Estoy en agua. Como alumno. Todo esto por ahora, esto es como si fuera yo alumno, por así entendernos. Bueno, el colaborador. Entonces, ¿qué queréis? Voy a usar... Yo tengo otros ejemplos por si lo uso. Vale. La que pone programación es la de alumno. La otra es la de formación. No sé si en la web estabas como alumno o como profe. No, no, no. Aquí dentro de la máquina virtual no tengo la de profe. Ya creé una máquina virtual para que fuera un entorno completamente limpio. Solo como si fuera alumno para poder grabar los vídeos. Entonces, estamos con eso. Ah, bueno. Se me fue el mensajito de que siempre haga periódicamente fetch. Que es una buena idea decirle que sí. Y ahora, commit headmaster corregido a rata. Vale. Está todo, debería estar bien. Aquí en el graph, ¿no? Vale. Ahora, de hecho, vemos que master origin ha subido para arriba. Y head origin también. Entonces, debería estar actualizado, en realidad. El readme. Aquí está. Será simplemente que actualice demasiado rápido antes, ¿o qué? A ver. Ahí está. Vale. Sí, simplemente fue eso. Y vemos que me pone que se actualizó hace 10 minutos. Y que ahora hay dos commits. Tenemos aquí toda la historial de qué ha pasado con nuestro proyecto. En estos dos commits, el último. Corregida, rata, comando. Y por esto, cuando tengo aquí 100.000, es impresante haberle puesto un nombre. Vale. Para buscar el que era importante. Bien. Hace 12 minutos. ¿Y por quién lo ha hecho? ¿Vale? Con un hash que es un identificador único. Pues esto, para hacer seguimiento. Puede echarle la bronca a quien la ha liado. ¿Vale? Este lo hizo. Fijaos que además, este está hecho por mi cuenta. La de Avidaldo. Y está por AV de programación. Como dos personas distintas. Desde quienes son miembros. Bla, bla, bla. Volvemos a aquí. Y ahora ya me va a decir. Aquí arriba. Esta rama está un commit por delante de la original. ¿Qué va a pasar si hago clic aquí en sincronizar fork? ¿Qué me va a mostrar? ¿Eh? ¿Quedarán iguales? ¿Estamos todos de acuerdo? Se va a traer lo que tenías originalmente de nuevo, ¿no? No. No, pero bien. Tú te has dado cuenta que era la pregunta trampa. Pero no tan... Contribute. That's all. Correcto. A eso iba. No os pregunté. En vez de contribuido me fue... Sincronizar es traérmelo de lo que está en el otro lado. Pero ojo. Traértelo. Aquí también es la diferencia entre el pool y el fetch. O sea, traérmelo es traerme la información. No significa que yo me vaya a cargar lo que yo hice aquí. Yo me estoy trayendo la información de allá. Y de hecho, si lo doy aquí me va a decir... Esto no está por detrás. Entonces no hay nada que traerme. Tú ya tienes la información. Si tú lo que quieres es cargarte el último cómito que hiciste... Haces un reset, un revert. Un comando local para cargarte ese cómito. Pero no necesitas traerte nada ya. Porque no hay nada nuevo. Entonces lo que sí podemos hacer es contribuir. ¿Vale? Y contribuir si me dice abrir una pool request. Oye, te voy a mandar una solicitud para que la otra persona pueda hacerse un pool de lo mío porque creo que tiene algo que aportar. Voy a contribuir. Entonces abro la pool request. Y a la pool request me dice un título. En este caso me ha copiado el del último cómito. Por eso no entiendo por qué a los pool requests que me habíais hecho en los otros casos copiaba... Ah, cuando la rama no es la misma le mete el nombre de la rama. Automáticamente. Una curiosidad del nombre que pone por defecto. ¿Vale? Entonces en este caso como es la misma rama y me da toda la información. ¿Vale? Repositorio de base. El original. ¿Vale? Base master. Una flecha. ¿Qué estoy haciendo? Cogerme lo que está en el mío, en el fork, en la web de programación, en master y pasarlo a master de la otra. Me dice... Es posible mergear. Las rames serán... Emmergear automáticamente. ¿Qué es esto? No hay conflictos. ¿Vale? Si no lo puedes solicitar igual pero ya te está avisando de... Pero vas a tener que resolver conflictos. Que es importante. Y si ponemos un equipo de trabajo, claro, alguien me manda algo nuevo y yo tengo que ver cómo... A ver. Esto sobre todo es para... Si haces un pull request con conflictos, normalmente tienes que tener claro que puedes hacerlo. Tú si quieres colaborar con cualquier proyecto que te encuentres por ahí, típicamente te va a avisar porque es como... Oye, eres tú entre... Somos 100.000, quieres hacer una contribución, encárgate de que esto encaje. Hazla más despacito o lo que sea. No me mandes una cosa que me va a desmontar todo porque alguien lo tiene que arreglar. ¿Vale? Entonces, intenta en la media lo posible que sea limpia. Pero a veces no puede ser. Bueno, pues... Se ve. Aparte porque... Quiero decir, en caso de merge, tú siempre podrías... Siempre podrías volviendo atrás, ¿sabes? Si hay un conflicto es porque mientras tú trabajabas alguien más trabajó. Entonces lo que te está diciendo es... Tráete tú los cambios que ya han sido aceptados. Te jodes tú añadiendo los arreglos. Y luego mergeas. ¿Vale? Para que no recaiga en el centro, en el máster. Venga. Podríamos poner una descripción. No sé si hay algo más por aquí relevante. Nada. Permitir ediciones por los mantenedores. Bueno, no tiene importancia. Creamos la pull request. Ya, de hecho, aquí... Si os fijáis... Bueno, ahí hay un draft para ti. Pues nada. Creamos la pull request. Venga, muy bien. Ahora está comprobando la posibilidad. No hay conflictos. Está creada. Y ahora quedaría... Ahora podrías añadir mensajes y podríamos tener una conversación. De hecho, a lo mejor creo... Google Classroom lo que hace es que te crea una rama específica para pull request simplemente para tener una conversación. A mí me viene... Era útil porque me notificáis y os puedo decir que es lo que falla, pero tiene el problema de que entonces ya lo ve todo el mundo. Entonces, bueno, tengo que ver cómo cambiar el proceso este. Herramientas hay de sobra. Estamos probando y ya iremos viendo. Y el commit concreto. Puedo ver el commit concreto que hay. La lista de commits concretos que hay intermedio hasta que yo acepte o no. Ahora yo, desde el otro lado, ¿vale? Ahora me voy a venir a ser yo. Salgo de la máquina virtual. Salgo de aquí. Salgo de aquí. Y ahora, si yo me vengo a el repositorio, hola mundo, ¿vale? Aquí en pull requests, yo voy a ver... Bueno, aparte de que me notifica por email. Corregida rata en comando cd a nombre de repo. ¿Vale? Yo soy... Yo aquí he querido contribuir. Veo el mensaje. Anda, mira, pues me está diciendo que ha aportado una cosa interesante. Entro aquí. Veo lo mismo que veíais vosotros. Pero ahora, si yo escribo aquí, escribo yo. Y te haría una respuesta a ti. Oye, pues no. Mejóralo de esta manera, lo que sea. Y si no, siempre puedo cerrarla, comentar o mergearla, aceptarla. Pues voy a hacer eso. En este caso sí tiene sentido. A ver si no rompo a nadie. La voy a aceptar. ¿Vale? Entonces, confirmo el merge. ¿Vale? Y ahora, si me vengo aquí y vemos el historial de cómics, MrHistoria, ahora hay tres cómics aquí. Esto está corregido. No lo he hecho yo. Simplemente lo he aceptado. Veo los cómics. Y en los cómics está corregida rata y el merge. Hay dos cómics. Uno es el que hizo, el que hiciste tú. Y otro es el de el proceso de unir con lo que había. ¿Vale? En este caso, si hubiera hecho un rebase, solo habría uno. Si el merge estuviera configurado a rebase en lugar de... O como, no, el pull-up. Era igual. Si hubiera hecho un rebase, sería solo uno y se podría cambiar. Y veis, y pone quién hizo cada uno, claro. El encargado de hacer el merge fui yo, pero el que hizo la tarea anterior fue otra persona. De hecho, ahora, además, aparece aquí que hay dos contribuidores a este repo. Que también una cosa, el año pasado me lo decía un alumno, el único que hizo un cómic que fue una tontería. Me decía que le hacía ilusión porque ahí quedaba constancia de que en mis apuntes del 23 estaba una colaboración suya. No, pero bueno, muchas de las insignias que... GitHub tiene esta parte un poco de gamificación, de ponerte insignias y tal por colaborar en proyectos. Se supone participar del colectivo open source. Y... Iba a decir algo más... Y se me fue, vale. Entonces, problema que tenemos ahora. Lío que hemos generado. Y que no sé si me va a ver cómo vamos de tiempo. Venga, vamos a ver esto. Ahora os va a salir a vosotros. ¿Cómo? ¿No pasa nada? Sale... Sí, mejor. Me parece que me distrae antes y salgo de ahí. No pasa nada. Ah, ya, no pasa nada. Ahora vosotros podéis traeros ese cambio. Si no tengo aquí, pero igual puedo rápidamente... Déjame pensar... Uf, es que no tengo otra, pero a ver, un momento. Vale, entonces, con la cuenta aquí de Ángeles que se ha prestado voluntaria... Vale, aquí entonces nos saldría... Ahora que he hecho esa modificación, en este caso en particular, por seguir jugando con ramas... Nos encontramos con que a todos os va a pasar, a los que ya hayáis... A todos no. A los que ya hayáis forkeado la tarea 1, os va a aparecer que... Bueno, os aparecería aquí que hay una... Que hay un commit nuevo. No, ¿cómo pone? Un commit nuevo y la opción de... Esta de sincronizar. Aquí pone que está up to date porque ella ya le dio, ¿vale? Pero bueno, ella le dio a sincronizar el fork y entonces se puso en esto. ¿Qué ha pasado con esto? Que se ha traído los commits estos... Los que hizo otra persona, ¿vale? Corregida... Ahora somos una tercera persona. Nueva. Bien. Entonces, corregida rata y el merge del profe, ¿vale? Y... Y entonces... Eso lo tenemos, pero nos lo hemos traído a master. Ahora, si me vengo... Pero yo realmente donde estuve trabajando es aquí. Entonces, en la otra rama que cree. Y en la otra rama que cree, por ahora, está... Está en la versión antigua. Entonces, misma historia. Esta rama está dos... Pero aquí ya hay un problema. Ya hay un posible conflicto. Esta rama está dos commits por delante y dos commits por detrás. Estamos todos... Estamos situados. Sabemos por qué, ¿no? O sea, tenemos los dos commits que hicisteis como solución. Que yo os pedía. Y claro, esto básicamente, ¿cuándo va a pasar? Cuando yo hago una modificación en el enunciado del examen y vosotros ya empezáis a trabajar. Ya tenéis commits sobre lo que yo hice. Y ahora te estoy diciendo, no, pero el paso de partida lo quiero cambiar. Tenemos un problema, claro. Esto es, pues, lo que veíamos antes en las ramas en el caso de los merge, ¿no? O sea, git, merge, branch... Voy a ver si hay algún dibujito que... Bueno. Porque tengo que aprender a usar... Al final voy a tener que... Me estaba resistiendo. Uy. Pero voy a tener que usar el... La pizarra. Entonces, da igual. En un momento... Antes de hacer este proceso, ¿vale? Aquí hay un new merge. Como se... A ver si me abre esto rápido. Vale. Vale. Esto. Mira, tal cual. Estamos en una situación en eso. En la que yo he hecho una modificación. Lo azul sería... Esta era mi versión. Vosotros empezaseis a trabajar. Y en la rama... Aquí creasteis una rama nueva, que es la verde. Sería la de vuestro nombre, la del identificador. Y ahora yo he hecho una modificación. De repente tenemos un problema. Porque hay dos por aquí. Y por aquí, en este caso tres, pues dos. Se parece bastante a nuestro caso. ¿Qué hay que hacer? Pues habrá que mergear. Habrá que juntarlos. Y rezar para que nada arda. Y si no, tendremos un conflicto. ¿Qué pasa? En este caso no va a haber conflicto, creo. Si no me... ¿Por qué? Y no debería. Esperamos que no lo haya. ¿Por qué? Porque yo he modificado el readme. En principio, vosotros no tenéis que modificar el readme. El readme van a ser las instrucciones. Y normalmente os pediré que añadáis ficheros o que modifiquéis algún... Bueno. ¿Cuándo puede darse eso? Cuando os doy ya un patrón, os doy un notebook de rellena los huecos, tu solución aquí. Y yo modifico ese documento ahí y la modificación está en el mismo fichero y podríamos tener un problema. Pero bueno, ya se solventará. Entonces, en este caso nada. Ahora, pues, sincronizamos, actualizamos la rama. Primero nos traemos lo de allá. Que esto es lo que decía antes de cuando haces el pull request y te avisa si puede haber conflictos. Vale, no. Primero me responsabilizo yo. En vuestro caso, si hay un problema, me avisáis y lo vemos. Pero porque lo normal es no. Yo me traigo primero. Y ahora, ahora estoy tres... No ha habido conflicto, estoy tres commits por delante. Ya está. Ya lo he solucionado. Ahora puedo hacer otro pull request con mi solución, pero actualizada. Y de hecho, una cosa. En este caso, además, tú ya tienes tu pull request previo. ¿No? Vale. Vamos a ver qué sucede. Fijaos. Ángeles, aquí está tu pull request. Y de hecho no lo puedes echar atrás porque me hace mal. Ah, bueno. También, así probamos cosas. Si quieres, vale. Pero fíjate primero. Entonces, aquí está listo para sincronizar. Create main. Y luego el merge. Ah, y el merge que acabo de hacer. Ya lo pone. Ya lo mete porque... Yo lo veo bien. Ángeles añadió... Lo curioso es que... This branch has no conflict. Ah, bueno, claro. Yo no puedo. Lo estoy viendo como tú. Ahora, claro. Lo estoy viendo desde donde estás tú. Si me vengo aquí a las pull request siendo yo... Me estoy volviendo loco con lo de la... Con la personalidad múltiple de hoy. Pero... Aquí yo puedo hacer el merge. Vale. Lo que me sorprende es que no ponga que esto es hace dos horas y que esto es posterior. ¿Sabes? Es lo que me confunde un poco. Se mantiene como estaba abierto previamente. Entiende que... Bueno, estás haciendo un pull request sobre lo que estabas haciendo. Entiende que es el mismo. Si te hubiera respondido antes vendría el historial de mensajes. ¿Vale? Eh... ¿Verdad por los cómics? Sí. ¿Verdad por los cómics en la pestaña de... La tab de cómics aquí? Ah, aquí. Ahí sí que está también con hora correcta, creo. No, no. Ah, no, claro. Es que la hora la tienen que tener. Cada una la suya. Lo que digo es que en la conversación, en la vista de conversación... Para mí tendría sentido que vinieran estos dos y el mensajito y después este. Y como otro mensajito de... Ha habido otra pull request desde entonces. Pero... No, a ver. Pero entonces sería un lío. Entiende que si no te han contestado todavía... Es que está abierto a que hagas una pequeña modificación. Bueno, aunque tú sabes lo que estás haciendo. No sé qué pasaría si haces esa modificación en la cual la intentas subir y justo entre medias la han mergeado. Te han dicho que no. Pero bueno, si te han dicho que no, nada. Que te encuentras con el problema. Sí, no, no pasaría nada. Tú subes una nueva, haces un pull request y entonces sí que aparecería un pull request nuevo. Porque entre medias lo hacías. Te aceptaron uno. No pasa nada. No es un problema. Vale, entonces yo no voy a mergear, claro, ahora. Y... Ah, bueno, pero para ver lo que pasa. No, si os doy feedback, no lo cierro. Lo que hago es te digo, pues... Tienes un problema con las tabulaciones. De hecho, vamos a hacerlo mejor. ¿Cómo os podría corregir yo también para que veáis lo potencial de esto? ¿Dónde tienes el problema a solucionar? ¿Aquí en el print? No. Sí, claro. En el espacio inicial. Ah, vale. Correcto. Pues te puedo poner aquí un mensaje concreto en esa línea de código. De, te sobra la... ¿Eh? Be kind. Sí, ahora es que ponía be kind. Ah, aquí. Leave a comment be kind. Sí. No está de más recomendar recordarlo a la gente a veces que sí. Y, pues, tener en cuenta, claro, una plataforma para trabajar mucha gente, a menudo, de una manera muy horizontal, conlleva que la gente a veces, pues, se enfada y no le puedes decir a alguien, oye, ¿esto qué has hecho eso? Vale. Este código es una... No, vale. Be kind. Te sobra la tabulación inicial. Cara sonreiente porque soy kind. Venga. Entonces, puedo añadir un solo comentario. Si hubiera más, fuchos y luego... Vale, está la review. Esto es lo mismo que mandarte el mensaje... Bueno, reply, ya está. Ahí te queda. Y esto yo creo que en la conversación debe verse también como una respuesta. Ahí estamos. Ya te he respondido diciéndote eso. Ahora podría añadir respuestas, tener una conversación hasta que me dé la gana, o un mensaje general. En este caso, como ya te di el mensaje detallado, ya no te pongo el general. Vuelvo a ser tú. Aquí en la máquina virtual, ¿vale? Entonces, ahora actualizamos. Y te encuentras con... ¿Qué ha pasado? Ah, la pull request... No, file change... A ver. No. Espera, a ver que yo me sitúo un momento. Estoy en review changes... Ah, no. Pues será en tu código. Te tendrá que llegar aquí o algo. A ver. Normalmente te llega por email y entonces ya te avisa dónde tienes que ir. Pero la cosa es dentro de la pull request. No, estamos en la misma pull request. Tiene que ser aquí. A ver. Commits on 3. Conversation. Ah. Fíjate ahí si te llegó un email sobre esto, porque debería haber llegado un mensaje. Lo he hecho donde no es. Pues aquí estamos. Main start data review y una review pendiente. O igual simplemente está yendo algo lento aquí. Pues no sé por qué. No, pues... Pues ahora aquí ya me quedan las entregas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde es eso? Ah, estás aquí. Hola mundo. Hola mundo. En esta rama sigue habiendo esto. Contribute. Ya lo sabemos. Open pull request ya estaba abierta. Pull request. A ver si aparece como aquí. Aquí no. Porque no es una pull request a ti. Pues me sorprende. Aquí, por ejemplo, ¿ves? No me... Voy a mandar un mensaje entero. A ver si... Hola. A lo mejor hay que poner específicamente. Esto. Ah, mira. Hoy he hecho aquí actualizón en el momento ya. Supongo que en el mensaje te puedo decir. Oye, revísala. Pero la review esa tienes que poderla ver. Sí. ¿Sobre ahí el feed exchange? ¿Dónde? ¿En el más? ¿Dónde? Perdón. ¿El feed exchange? ¿Abajo? ¿Aquí? ¿Cuando pasas? ¿Esto pasan por encima del máximo? No, pero esto es para poner un comentario nuevo. Claro. Yo quiero ver el que me dejaron... No llegué a guardar. ¿No llegué a guardar? No, sí. ¿No? Pero esto sí te sobra. Este mensaje tiene que estar en algún lado. Mira. No, vinculado a la línea 1. Está en el código. Está en el código, sí. Pero... No sé cuál es el formato que le da de... Comentar, view... No, en el código en texto plano, no. Estos son metadatos. No, 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 no. A ver, un momento. Vale, decía... Ah, vale. La lié. A ver, ¿dónde estaba? Recordaba eso. Volvimos a... Me faltó lo del request changes. No quedó grabado esta parte. Bueno. Esto era aquí. Vale. En review. Esto era aquí. Aquí. Request changes. Entonces, como yo ya te hice un request changes, ahora sí que te llegó la notificación. Ahora, ha cambiado en la pull request. Aquí. Hola. Esto de antes. Claro, antes me ponía pending porque estaba pendiente de que yo lo enviase. Ahora te pone cambios solicitados. Si ahora me voy a tu perfil, aquí estamos. No hagas nada para que lo haga yo. Entonces, está el comentario de antes. Oye, he solicitado CAM. Vale. Entonces, ahora tú tendrías que arreglarlos. Ahora, aquí ya no me voy a liar a bajar cosas con tu cuenta, porque esta parte pues ya enlazamos con la otra, ¿no? Tendría que bajármelo a... Claro, porque para el Python tendría que hacerlo aquí. Quiero decir, ahora tú en esta rama... Ah, no. En esta no. ¿Dónde estoy? Claro. Este request changes... Sí, no, no, pero espera, que lo vamos a verlo aquí. Learn, a vos pull request, write access, no, nada, esto. Esto de aquí, en main, a ver si desde aquí entra directamente. Vidaldo, T1, hola mundo, no, pero esto es de la del pull request. Ah, mira, aquí está la información, en file changes, toda la información está aquí. Y ahora, si nos vamos a tu rama, ahora ya es... A ver, aquí es en el pull request, tú ves la información de lo que quieres hacer. Y ahora vienes aquí y lo cambias. Entonces, tú ahora vendrías aquí al main. Lo que pasa es que desde aquí, no sé si... Ah, mira, puedo editar aquí. Puedo editar aquí. Esto normalmente, para lo que es la parte de Python, ya os lo bajaría y lo haría. Y el otro proceso de sincronización entre local y remoto. Vale, comiteamos los cambios de nuevo. Bueno, pues eso, vale, actualizado, comitear directamente en la rama. Vale, y una vez comiteado, tú ahora podrías, bueno, puedes repetir el pull request realmente. Estarías aquí, en tu rama. Estamos en la rama, vale. Contribuir ahora, open pull request. Que te la voy a poner después de la otra. O responder al mío. No sé si sería así. Vale, ahora está bien. Bien, estamos ya en comparando cambios. Vale, nada, view pull request. Vemos la pull request, a ver cómo está. Y ahora aquí están los cambios solicitados míos igualmente. Y otro mensaje tuyo en el que podrías decirme... Ah, y comentar esto. Esto ya está. Resuelto. No sé. Comentar. No sé. O simplemente resolver la conversación. Con lo cual, pues esto queda aquí, que ya quedó hecho. Después, fíjate que después de la conversación del mensaje, aquí viene tu update. Donde lo arreglaste. Y ahora aquí me puedes decir, pues, oye, ya está arreglado. Un cambio, ah, o a ver, espera, un cambio request solicitado. Vale, nada, sí. Ya está arreglado. Comentar. Y ahora, pues, a mí me llegará otra notificación. Y aquí voy a actualizar mi vista. Y me pondrá... Pues, oye, esto ya lo cerraste tú. Pues ya vale. Aunque, de hecho, sí. Me habrá llegado igualmente el mensaje, supongo. Para leerlo. Aún te pondría a responder igualmente. O podría reabrirla. O sea, pero bueno, normalmente si la cierras, se entiende que es porque ya... Vale. Bueno, puede ser que os mande algo, lo cerréis porque pensáis que está, vaya al mismo sitio y el error siga siendo el mismo y se entendió mal. Entonces, a lo mejor, en vez de meterte un mensaje nuevo, me viene bien venir y reabrir el de antes. Vale, y ahora sí, pues, podría dejarla por recuerdo o lo que sea, porque tengo aquí, ya está arreglado y el cómic que hubo antes del mensaje de ya está arreglado. Guay. Claro, todo esto ahora mismo yo lo hice en GitHub porque me permitió editar. Normalmente aquí, aquí ya cambio, voy a cerrar ya tu cuenta y creo que nada más por esto, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, la dejo aquí y cierro al final de la clase. Vale, entonces, volviendo a la mía, que es la que sí tengo sincronizada con local, ¿no? Bueno, pues, claro, estos cambios ya los hubiera hecho el local normalmente, ya los hubiera subido primero al mío y luego el pull request. Claro. Ahora no sé si ya me pierdo de tantas cosas que hemos hecho. Si aquí, no, este está al día, claro, este git fetch, no, no, este está al día, sí. Tengo aquí el gráfico, claro, porque aquí es donde dice la modificación de corregir de la que se mandó y la que se aceptó de mi pull request que aceptó, pues eso, el profesor, lo dicho. Todo claro hasta aquí, entonces, dudas de esto, bueno, pues ya hemos hecho una vueltida interesante por pull request y estas cosas. Con ramas, entre ramas locales el match es parecido. Aquí, de hecho, fíjate, también incluso, mira que lo he dicho, bien que no lo cerré. Bueno, tú tenías, donde estoy, en tu cuenta, aquí, no, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Aquí. En esto, ah no, intro ahí a Python, estas son cosas tuyas, no sé por qué. Ah, está bien, hiciste ahí un proyectillo con los ejemplos del Clashem. Con ejemplos tuyos, del, ok. Ah, uno que tenías, del Python. Sí, sí, ese es del curso. Ah, los ejemplos del curso, está guay. Bueno, pues se los he hecho. Vale, iba a decir, entonces, aquí, esta rama está tal, y esta, a lo mejor, porque la principal es master, en este caso. Vale, esta está, no, cuatro por delante, contribuir, es la misma historia. Lo que no sé si te deja contribuir a master, no, habría que hacerlo manualmente. Desde master, sincronizar con, no, porque está puesta la otra, como principal, nada. Sí se podría hacer manualmente, o sea, perdón, desde local. Que quiero decir, sí se podría, desde master, hacer un merge de la rama con el nombre. Y entonces, las modificaciones que hiciste, la rama con el nombre, te las traerías a master. Ah, vale, sí, sí, vale. Y tú sabes, pide, vale, vale. Eso, yo no os lo pido, porque lo de la rama, ya digo que de todas maneras, vamos a intentarlo de otra manera, con la tarea dos. Pero la idea de esto era usar esta rama para identificaros. No es un flujo normal de GitHub. Normalmente, tú siempre emergeás contra tu master. Y lo que haces son tener ramas para estas ramas de esta característica, estas ramas de este issue. Esta rama, eso, las de books, issues y features son las típicas. Hay ramas para correcciones o desarrollos y luego nos emergeas. Claro, claro. Imagínate que yo tengo, tú piensas que todo esto está pensando para, yo tengo un programa grande aquí. Un programa grande que está en su versión, en master está lo que funciona. No puede ser que tú, ahora, ha hecho una prueba y una corrección y la mando ahí, sin estar seguro, y que de repente rompa todo en la última, en la versión más que se va, bueno. Es verdad que esto no es del todo así, porque master no implica release necesariamente. Tú puedes tener, sigue siendo desarrollo, ¿vale? Hay un proceso después de puesta en producción, pero la idea es que tener más capas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hablo, yo quiero hacer una funcionalidad nueva. No, yo abro una rama, feature1 barra nombre de la funcionalidad. La desarrollo, no solo la desarrollo, la testeo extensivamente. Estoy seguro de que esto está bien y funciona bien. Vale, ahora abro una pull request. Ah, y que resulta que mientras subo otra feature que ya hizo alguien y ya se aceptó y tiene conflicto. Cierro, vuelvo a la mía. Me traigo la última versión, resuelvo yo el conflicto y ahora hago la pull request. Y a master las cosas van limpias. ¿Sí? Vale, guay. Pues bien, hasta aquí estamos. Patatín, patatán. Venga, acabamos la tarea 1. Entonces, bueno, realmente hemos ido a cosas mucho más difíciles ya para entender el fondo, ¿no? Pero entonces, pues clona, crea una rama para quien haya llegado aquí, quien vaya más despacio, más pasito a pasito. Crea una rama con el identificador de documento de cuentas. Bueno, creo que todo el mundo ya tiene el documento de cuentas. Esto lo vais a ver online con este formato. Haríais clic aquí si no. Más RB. RB era una forma que, bueno, del tipo al que le copié este sistema para llamarlo release branch. Porque es, digamos, la rama en la que entregas tu tarea. Esto entiendo que él lo usa y es para dar feedback porque yo podría crear una rama con vuestro nombre y mandarosla que sea barra issue, pues corrige esta cosa. Que es lo que vimos que también a través del pull request se puede solucionar. El problema del pull request es que el pull request ya hace, ya es más público. No sé si hacéis el pull... Claro, el pull request implica, bueno, tiene otros problemas, vale. No había una solución buena para todo esto. Vamos a ver cómo vamos a trabajar. Pero está bien que lo conozcáis porque se trabaja con ellos. Bien, entonces en mi caso, check out la rama. Que tú ya lo hiciste. Bueno, vale, repito, hago rápidamente los pasos que me quedan. Entonces sería, yo ahora estoy en local, vuelvo a ver... Vamos a ver otra vez, por ejemplo, el gráfico para que en el gráfico nos apoyemos y veamos lo que está pasando en cada momento. Entonces, yo estoy así, pero estoy en master. Tengo todo sincronizado, pero en master. Bien, lo que yo os pedía no era eso que hemos hecho. Era, yo voy a hacer git... Check out. Ahora lo voy a hacer de la otra manera para que se vea, vale. En dos pasos. Esto que pongo aquí es para hacer en un paso esto. Voy a crear... Ya ni me voy a molestar en cambiarle el nombre, vale. En este caso, git branch. Me parece, a ver si no me equivoco, que así creo la rama nueva con este nombre. Y ahora, al hacerlo, que pone... Vale, fijaos, me ha aparecido esa nueva rama también en el gráfico. Ahora tengo aquí, no solo tengo master, origin, el master de origin y el master local y mi head y la head de origin. Tengo también la nueva rama, que está apuntando a este commit. Vale. Ahora, desde esta nueva... Pero, ojo, no estoy en ella. Estoy en master, que entiendo que es este circulito de aquí. Ahí está, a veces. Check out of this commit. No. Pues, no sé, es por el head. Me estoy liando. Voy a probar. Vamos a verlo ahora. Ahora haría git check out. Que no sé por qué esto no me autocompleta, pero estoy con PowerShell y no con el bash. Bueno, da igual. Check out. Y ahora, si hiciera, no hago el menos b, porque la rama ya está creada. El menos b es lo que me hizo el comando anterior. Entonces, yo ahora me voy a nombre. Y esto tampoco, ¿no? Uno, apellido, uno, barra, release branch. Vale. Me muevo a ella y ahora a ver qué cambia aquí, que debería dejarnos lo más claro, entonces. Vale, bien. Es el primer. ¿Veis? Sí queda el circulito. Me ha cambiado. El head es la que tengo aquí marcada, en negrita. Es nombre uno, apellido uno. Entonces, ese es mi head local. Vale. Y es donde estoy yo ahora. Ahora estoy en esta rama. Ya me he cambiado a ella. No solo la he creado, me he cambiado a ella. Bien. Una vez que me he creado en ella, voy a crear un commit nuevo. Y este comando me permite crear un commit vacío. Que normalmente, pues, esto es raro. Yo lo descubrí haciendo el curso este, quizás. Ah, mira. Seguro. Vale. Entonces, he creado este commit y ahora debería aparecer aquí. Claro, fijaos. Este commit, pero solo en esta rama. El commit lo he creado en la rama en la que estoy. Nueva. Las otras quedan atrás. Más cerca de atrás. Bien. Y ahora yo puedo hacer un push de esta nueva rama, origin, nombre, apellido. El guión u es para que te quede vinculado a futuros pushes, para poder hacer solo git push rápido. O para cuando lo haces, de hecho, ahí con el, con el, desde aquí. Vale. Bueno, primero publicarla me dice, claro, bueno. Es que esta rama, cuando me dice que no está publicada, es que cuando haces un push de esta rama no sabe a dónde mandarlo. Porque con esta rama no has trabajado. Tú tienes. Está creada en local. Claro. No está en otro sitio. Entonces, no está vinculada, esto de los remotos de, o sea, no hay un, no está automatizado dónde tiene que mandarla. Si yo hago git push, normalmente, te va a pedir, la primera vez te va a pedir siempre que hagas lo de el guión u, que es lo mismo que es guión, guión, setup, stream, es vincularla a, porque tú puedes hacer un push donde te da la gana. Si tú pones origen destino, yo digo, no, esto, mándamelo a esta rama en concreto, la de un compañero. Pero tú puedes configurar la opción por defecto para poder hacer solo git push, que es lo que típicamente haces con este guión u. Entonces, pues nada, lo pego aquí, vale, git push, esta, a origin, y con esto la debería subir, este origin, este más, este origin de aquí. Y, no, bueno, perdón, ahora me debería crear esta en origin. Y después de hacer esto, vale, vamos a ver aquí qué pasa primero. Vale, listo para, aquí está, veis, origin. Antes salía sin esto de origin, nos lo pone junto porque están las dos, la local y la de origin, listo para sincronizar el último cómic. Si ahora me vengo a, perdón, aquí, ¿dónde estoy yo? A, corregir a rata en comando, ah, sí, aquí. A mi repo, a mi repo no, ¿qué ha pasado aquí? Ah, que cambié de cuenta antes. Cambié de cuenta para intentar hacer la prueba esta. Vale. A ver qué me sitúe, pero no en este. Ah, vale, y fíjate, ya, además me avisa de que en una de las ramas alguien ha hecho un push hace poco, que me viene muy bien, porque la que quería ir no era esta, sino a la que acabo de hacer. Aquí estamos, vale. Hace una hora, porque estoy, y ahora me sale esta rama, que es la última, un commit ahead y un commit behind. Ah, espera, ¿un commit behind? De, porción commit behind, que me he perdido. Ah, no, por el merce. A ver, un momento, el que acabo de hacer es el que está ahead, es el que está por encima de la original. ¿Y cuál es el que está behind? No, el merceo. Desde. No, el merceo de mí mismo en master. Sí, 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 lo que pasa es que estaba pensando. Ah, pues entonces sí que hay conflicto, joder, si lo tenía conmigo mismo, no necesitaba ni tu cuenta, es la misma historia, es la misma cuenta, la misma historia conmigo mismo, claro, sí. Vale, pues aquí estamos en la situación, lo que yo arreglé antes de otra cuenta, espera, no, hay algo que me está chirriando, lo que yo arreglé antes de otra cuenta, ya estaba arreglada aquí, aquí está en línea, no, no hay conflicto, fíjate. Este commit está aquí, por regida rata, porque yo la rama ya la creé desde esa modificación, por eso lo que no tengo es el merceo, porque al hacer el pull request me crea un commit nuevo que es el de que fue merceado. No cantaba con ello, o sea, eso es lo que he tematizado, no es en sí la modificación, es eso, pero claro, como eso no tiene mayor información, supongo que podré sincronizar primero y que se lo traiga, a ver si puedo. Y ahora estoy dos por delante. Vale, curioso. Y me lo voy a traer al local. Aquí empieza a ser un poco lío, ¿no? Pero se va siguiendo. Hasta hace nada estaba tirado, ahora se ha complicado. Sí, porque yo también, aquí, claro, ya dudé un poquillo, vamos a ver. Esto es para traerse todos los remotos, vamos a ver qué ha pasado. Vale, ahí estamos. Fijaos que ya se nos ha complicado con la tontería, ya hemos creado un árbol un poquito más complicado de lo que parecía. Entonces, me lo creo. Aquí tenemos enunciado. Entonces, corregida errata, vale. Yo corregí la errata, aquí, y después, esa corrección de errata, esta parte, este merge, se hizo a través de GitHub. Entonces, este merge se fue a otro sitio y lo aceptó el otro usuario. Entonces, después, yo desde aquí creé uno nuevo y ahora tengo que mergearlo con el propio merge este que no tiene nada, que trae la historia de lo que hice antes. Es que aquí hay varias partes, tened en cuenta que no estoy jugando yo solo con mi remoto, estoy jugando yo solo con mi remoto y mi remoto con la otra persona, quizás. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Nada, no sé si quieres intentar entenderlo. No, sí, no he entendido mucho. ¿Sí? Pero al final ahí hubo un pequeño... Sí. Sí, a ver, es que es una particularidad con lo del merge. Entonces, nada, nos lo hemos traído. Está listo para sincronizar y entonces, por eso ahora me sale que tengo dos por encima. Ya no sé, no estoy ni seguro de qué orden lo está poniendo. No, a ver, ha sido un lío particular, ¿eh? Pero bueno. Total. Nada, que ya estaría, de todas maneras, a ver, esto está, el git push. Bueno, el que estaba viendo esto, esperando verse los pasos de simplemente la tarea uno, esta parte no tendría que haber pasado. Bueno, bueno, bueno. Entonces, y sobre todo si hacéis el fork a posteriori, y no justo en este momento. Entonces, ahora, listo para sincronizar, tal, y ¿qué me falta? El push ya lo hice, ¿no? Entonces, el push está hecho, nada, lo que habría que hacer sería aquí en GitHub. Ahora, no, este no, joder, este. Vale, entonces, estos dos, pues nada, es la misma historia. Abre la pull request y ahora ya tendríamos la pull request final. Tendríamos resuelto el problema y tendríamos una pull request, pero actualizada con los cambios que vinieron de allí. Ah, y esto es lo que os pasaba, que me la mandaseis con el título por defecto, que curiosamente coge el de la rama porque le da más importancia que otra cosa. Y cambia, vale. Nada, pues eso. Tarea, tarea resuelta. Vale, a la próxima os doy, os pongo el título. Y crear una pull request. Entonces, estaría creada la pull request. Bueno, ya no estuve leyendo el enunciado realmente de la tarea, ¿no? Que está aquí. Vamos a ver si va todo bien. Entonces, ¿qué pone después? Ah, no, me olvidé del main, coño. Vale, me olvidé del main. Hice el pull request antes de tiempo, ¿vale? Pero bueno, está todo sincronizado. Entonces, volvemos abajo. Me faltaba esto, ¿vale? Copiar el... ¿Por qué me dice aquí sincronizar? De todas maneras, que me falta por bajar, ya no sé. Que haga un pull de los cambios. Ah, vale. Bien, me quedó antes esto. A ver, a ver, sí. Tenemos claro que esto es por la que montamos, no por... A ver, perdón. Vuelvo atrás. En el momento en el que yo sincronicé y me traje esos cambios del merge a esta rama, que aunque los hice yo, no estaban en esta rama, ¿vale? Bien, lo hice solo aquí arriba, no lo hice en local. Entonces, yo después sí que me vine aquí y actualicé aquí. Hice fetch. Fetch es traer esa información, no hacer el pull. Entonces, fijaos que en negrita sigue estando aquí. Yo estoy aquí, no estoy en el último commit. Me lo tengo que traer haciendo un pull ahora. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que me haría aquí el pull, los dos commits estos? Hago los dos, el pull, ok. Y ahora en negrita se pondrá el de arriba, entiendo. Que considera que son dos, pues porque viene por aquí, uno, dos. O no sé, no sé cuál es el segundo, porque realmente sería uno. Vale, ahí estamos. Y veis que simplemente ha pasado la etiqueta para arriba. El listo para sincronizar donde estábamos está aquí. Y ahora estamos en el merge. Ya está todo sincronizado en local. Vale. Ahora, siguiente paso. Venga. Añadir un fichero. El... Sí, eso. Main.py. Y aquí hacer un print de... Un hola mundo o nada. O lo que sea. Vale. Guardo. Vale. Aquí también, bueno, podéis ejecutar desde aquí. Y ver que lo habéis hecho bien. Sería un paso. No sé si a ti te fallaba. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya nos encontramos con una cosilla. No he seleccionado un intérprete de Python. Venga. Cositas transversales aquí. Importantes. Hay que seleccionar un intérprete de Python. De hecho, igual no tengo ni instalado Python. Probablemente no tengo. Python no está instalado. Click for instructions. Vale. Bueno, lo normal es instalar Python. Y listo. Aquí me lleva a la Microsoft Store. Yo lo descargaría del navegador. Lo voy a ir haciendo mientras la Store cambia por... ¿Cómo? Aquí sigue sin mostrar. Así que me voy directamente a download de Python. Y venga, vamos a instalar Python, entonces. Que... Bueno, pues... Vale. Nada. Descargamos. Última versión. 3.13. Venga. Última versión para Windows. Y la instalamos. Vale. Instalar ahora. Customize. Pues somos informáticos. Vamos a Customize. Ya. Hombre, claro. Así vemos... Aunque solo sea para aprender y preguntarnos qué son las cosas de ahí. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Ir preguntando a cada uno. A ver. No sé si hacen falta los privilegios. Así que es importante... Esto es importante, sí. Y aún así vamos a echar un ojo. Nada, vale. Para que conozcamos cosas. La documentación. Pues vale. Por si queremos la documentación. Que además en el ID nos la pone a abrir. Interesante. Pip. ¿Sabemos lo que es Pip? Esto es importante. ¿Qué sabe qué es Pip? Gestor de paquetes. Gestor de dependencias. Vale. Que por cierto, aprovecho también para comentar así rápido. Que aquí actualicé esto, ¿vale? Actualicé el setup. Hice un pequeño cómic aquí donde cambié la parte donde hablaba de environments, ¿vale? Le metí un link aquí al vídeo. Bueno, este es el vídeo de Javi. Y añadí un fichero entero explicándola estas cosas. Evolución de la gestión de dependencias en Python, ¿vale? Para que le echéis un ojo. Y aquí se habla, pues eso, de la aparición de Pip al principio como gestor de paquetes, que es el principal. No está de más para que le peguéis una leída en los apuntes. Que esto lo actualicé desde la última vez que, bueno, no sé cuándo lo actualicé el cómic. Pues, ¿veis lo bueno de los cómics? Podéis saber cuándo actualicé las cosas. Y ya las visteis. Pues esto lo actualicé el 22 de octubre. Volvemos. No sé cómo se pronuncia. Es una librería principal para entornos gráficos, para interfaces gráficas, ¿vale? Estaba, tengo pendiente hacer una versión del test en raya con un pequeño interfaz, también para que lo veáis. El testeo, el Pi Launcher, vale, nada, básico, next. Opciones avanzadas, instalarlo para todos los usuarios, no. Asociar ficheros .py, típico, sí, atajos de teclado, las variables de entorno, ya hablamos antes de lo del path, importante. Recompile Standard Library, no tengo muy claro esto para qué es, debug en symbol, vale, nada, tiro. Pero esto, por ejemplo, sí que me intriga. Recompile Standard Library, la librería, descargarse ya la librería básica precompilada, para que sea más rápido, supongo. Vale, instalamos Python. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, o sea, todo lo que hemos hecho se puede hacer sin ID, el ID solo te lo facilita. ¿Alguna parte en concreto es la que tienes la duda? No, 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 sí que parece un archivo. Lo intentaste hacer sin VS Code, quieres decir, ¿o qué? Sí. lo vemos ahora desde terminal o sea tú de hecho lo estoy lo que estoy haciendo aquí lo podías hacer desde terminal de fuera igualmente que a ver espera que veo vamos a ver el error que tienes en principio ¿en qué momento te pasaba? ¿le hacer el main? ¿un push? creaste el main yo ahora por ejemplo pues lo voy a hacer lo hago desde terminal está fuerte perfectamente pero ¿qué estaba haciendo? a Python me hace falta a Python para testar bueno ya que estaba termino con esta parte o no como esto está así nos fiamos de que nos saltamos eso testeamos después que es lo que no deberíamos hacer pero pero vamos haciendo esto vale entonces asumimos que esto funciona bien porque ya tendría mala leche que no nos funcionase el hola mundo y entonces ¿en qué estado estamos? vamos a terminar git status pues nada esto está sin añadir primero añado todo git add punto todo esto lo podéis hacer desde aquí vamos a poner esto aquí para que se vea como cambia aquí automáticamente vale antes estaban cambios ahora está en cambios en el stage preparados para comitear ahora voy a comitear git commit ¿qué os pido? comitea los cambios aquí no os especifico porque ya el commit lo explique bueno por otros lados ¿no? aquí ya es para que sepáis entonces git commit y un mensaje pues añadido main punto pie con hola mundo yo que sé vale comiteo esto ya está comiteado ya está comiteado aquí me saldrá ahora me pide que sincronice el push vale he añadido el nuevo commit y aquí también vemos cómo va evolucionando en el árbol de git bien y ahora súbelos a tu repositorio de github git push y ahora ya no tengo que hacer el git u de antes porque ya lo hice antes y ya me lo he guardado entonces con git push ya me va a subir esta rama la de bueno lo veo aquí vale ya sabe que es la rama esta la que sube a origin y me la sube vale pues ya está ya está todo al día ahora me vengo aquí esto fuera me vengo aquí y ahora si actualizo ¿no? donde ya no sé ni lo que he hecho vale si se actualizo otra vez aquí tengo el main ya está subido de ahora el último y un commit nuevo por encima y ahora tendría que volver a ya estaría haz una pull request para notificar que has indicado la tarea vale cualquier comentario adicional vale pues ahora hago una pull request de esto donde está contribuir con estos tres commits open pull request ya la tendríais hecha y a mi ya me llegaría eh comparar cambios nada estoy pensando espera pull request ah el nombre de la pull request es solo cuando se abre ahora como ya he tenido nada de antes va view pull request si estaría resuelta número 14 vale mensaje 14 volvemos a la de antes que la llame estaría resuelta y entonces pues tengo la pull request pero ya con el añadido del main.py no sé si tu problema no sé si tu problema va por ahí o ¿qué significa si actualizas ahora? ah sí se hay un aberto de antes eh os novos commits van sobre esa ah bueno non se abre unha nova parece sí non se non miréis se poderían como abrir dúas en paralelo entendo que non porque siempre está vinculada o repo o a rama que ti queres mandar e que pensa pensa que non ten sentido se ti queres facer traballar en dúas en dúas cosas distintas tens que estar en dúas ramas distintas se ti fiche che es un commit novo na mesma rama da que xa abriche es un pull request e porque ese novo commit que acabas de engadir querelo tamén contribuir asúmese sí, sí, sí no, claro está guay tratase de eso vamos a entendelo veña pues estamos vale esto está instalado eres nuevo en Python tal online tutorial documentación todo cositas útiles interesantes a esto si este era un problema que tenía a veces en Windows lo del path length limit si lo tienes además yo que estoy trabajando en escritorio igual es un problema no tengo muy clara esta historia esto es por si la ruta en la que estás trabajando es muy larga que ahora como estoy en escritorio está dentro de mi usuario de users dentro de la ruta de Windows creo que son cosas de estas si es más de 260 caracteres hay algún problema cambia le voy a decir que sí por sí pero bueno no estoy seguro de que sería mejor aquí si alguien tiene algún problema investiga sobre algo sobre esto que me diga creo que esto solo te lo piden Windows no sé vale y cerramos y entonces volviendo aquí decía por el hecho de que bueno que también para los que sean novatos con el ID esto es una tontería pero volvemos al main pues nuestro hola mundo ahora podríamos deberíamos poder ejecutar me dice que lo selecciona otra vez pero ahora ya lo debería detectar ah vale reload the window vale que hay que recargar cerrar y volver a abrir para que detecte las cosas vale esto lo haremos más veces pues instalando paquetes y cosas entonces es importante y ahora aquí aquí ya me de selección ya me pone creo no Python a ver está todo está que va vale en todo esto el readme me da igual fuera bueno vale está haciendo cosas todavía quería ver si me ponía a ver aquí está aquí está vale ahora ya ha detectado una versión de Python lo podemos ver aquí fijaos si le dais click te da para seleccionar el intérprete de Python vale y aquí me dice eso pues estoy trabajando esto es el modo del lenguaje del editor no es la versión la versión es esta aquí es donde me pone eso y estoy con Python 3 tal que está instalado en esta ruta vale entonces esto va a ser más importante más adelante porque vamos a trabajar con entornos virtuales y tal aquí solo tengo esto pero me permite crear esto me dice puedes crear un entorno virtual sabemos para qué son los entornos virtuales pregunta venga a ver si estamos alguna idea ¿qué es esto de entornos virtuales? ¿por qué querría yo crear un entorno virtual o cambiar de ¿hay ciertas librerías aparte de otras? sí principalmente por eso dependencias distintas pero sobre todo no distintas librerías eso no es tanto el problema es distintas versiones de librerías algo tan sencillo como que yo tenga un programa yo ahora me baje un programa que ya existe pero que fue hecho con Python 2 Python así como otros lenguajes Java mantiene siempre dentro de compatibilidad por su filosofía Python de Python 3 y Python 2 no son lenguajes distintos pero hay cosas que no son compatibles entonces tú coges un intérprete de Python 2 sobre bueno un intérprete de Python a ver un intérprete de Python 2 sobre Python 3 es normal que no funcione lo que es particular de Python es que con un intérprete de Python 3 también te puede fallar Python 2 porque hay cambios mayores vale entonces yo puedo tener un entorno con las versiones que me interese en este caso nada pues ya tenemos esto fuera salgo de aquí y ahora pues debería ya poder ejecutar mi hola mundo y que me ponga por terminal hola mundo y compruebe que todo está funcionando bien entonces aquí pues me lo hace y efectivamente vale hemos ejecutado nuestro primer programa nuestro hola mundo aunque la chicha no ha estado en el Python y nada tenemos todo sincronizado hemos hecho ah me falta bueno revisamos siempre ¿no? volvemos a donde estábamos podemos ver aquí entonces hemos seguido todos los pasos vale me falta uno me dice he hecho el pull request ahora copia el hash de tu último commit vale bien lo podéis hacer con este comando o como así ya lo podemos hacerlo con el comando efectivamente que me muestra un log del último de el último commit en una línea y entonces me da el identificador esto es la primera parte del hash si no le pongo el one line vale me da el hash entero realmente este es el commit este es el identificador del commit de todo esto y toda la información que tiene el autor la fecha etcétera vale ¿qué tendrías que hacer? copiar esto y ponerlo pues en el virtual que os ponía yo directamente el link nada más que hacer de todas maneras pues lo mismo esto igual que lo copias aquí que os fijéis que esto igual que lo podemos copiar de aquí no sé si aquí sale pero aquí donde vimos antes acordaos de instalar la extensión esta vale pues es el mismo commit aquí está el identificador vale es el mismo 14 tal es el principio de este que aquí pone hasta el 55 bueno pues aquí lo pone hasta el 56 no sé si te creo que te lo pilla igual y de hecho podemos hacer eso pues ah mira una cosa antes rápida lo que hablábamos del del detach mode yo puedo hacer un git checkout en cualquier momento por ejemplo pues aquí listo para sincronizar que no había nada pues me copio esto de aquí que no sé si eh copy commit hash vale lo pego bueno aquí lo he copiado entero pero misma historia normalmente vale solo con las primeras partes ahí lo tiene hasta el 4 yo creo hasta el C también eh entonces hago un checkout un checkout a este si no hay confusión vale fijaos en que que cosas pasan primero se pone negrita esto esto que es que la head local está apuntando a ese lo que yo voy a ver ahora es lo de ese commit aunque haya unos posteriores y no estoy en ninguna rama estoy solo en un commit y que te dice oye estás en detach head no sé cómo decirlo es detach cabeza no vinculo no sé eh que no estás eh que tienes la la cabeza fuera de ninguna rama que no está apuntando un sitio que está esto eh you can look around puedes mirar alrededor hacer experimentos y comitearlos y descartar los commits y tal sin que haya impacto en ninguna rama importante si quieres crear una nueva rama para mantener los commits que crees tienes que hacerlo usando el guion C en este caso bueno el switch es un alias nuevo del checkout en versiones recientes de git se sugiere usar git en lugar del checkout podéis usar uno u otro vale a gusto yo todavía vengo de la escuela del checkout la mayor parte no está entrando muy bien esto es una cosa tan asentada que la gente usa los clásicos pero lo que te está diciendo ahí es el equivalente a git checkout guion B en este caso es git switch guion C es lo mismo es estás en un commit si quieres hacer cosas desde aquí crea una rama nueva y sigues trabajando desde ahí y ya está entonces entregaría eso te haría una resuelta dudas hasta aquí no son resolvibles pues nada pensaba hacer ya también la solución introduzco la 2 rápido no la abrí os mandaré mandaré el mensaje con los vídeos y con la tarea 2 pero la tarea 2 va a ser como esto no funcionó bueno os explico por qué por si tenéis curiosidad básicamente el principal problema es que bueno como ya visteis ahora mismo los pull requests no son una opción porque los podéis ver todos pero sobre todo el problema es que al hacer un fork aquí espera no aquí como usuario como alumno ¿dónde estoy? aquí a ver bueno voy a cerrar ya el tuyo que no me hace falta aquí desde el mío vale en mi no desde el mío no en mi fork vaya a ver aquí sí mejor pero espera ahora voy llego a ella y te digo decía un problema que ha habido aquí es que estuve haciendo no veáis las pruebas que llevo para montar toda esta historia aquí que me pide por seguridad otra vez mi contraseña vale automáticamente le ha dado permiso a todo el equipo que tenía acceso al repo original con lo cual podríais tener todos acceso a los repos de los demás que ya digo esto no es por mantener el orden también por ir montando un protocolo no es que me importe que compartáis material y que os ayudéis también es importante entender la diferencia entre ayudarse y saber qué está pasando o no es más también por garantizar que vosotros podéis trabajar sin que no esté público vuestro nombre ni vuestras tareas entonces entonces quería solucionar eso voy a probar con otra estrategia y ahí es donde propuse en la tarea 2 que eso que os la propondré y la semana que viene la soluciono ah ya ha habido gente que ya la ha entregado vale José mientras estaba aquí ella la hizo ah no me dijo nada vale entonces aquí hay novedades además que veremos cómo aquí hay la próxima semana lo explico las GIF adaptions que se autocorrige la tarea va con los test ya para lo que tenéis que hacer y comprobar si está bien podéis comprobar si está bien antes de subirla pero básicamente pues voy a cambiar la historia en lugar de hacer un fork hay esta opción de use this template con la que creáis una crearíais algo parecido pero ya no está esa vinculación ya no es para hacer pull requests ya es simplemente que habéis tomado este como base y tenéis otro distinto y os pido que manualmente creéis otro con este formato lo mismo guión y ahora lo que antes era el indicador de rama ya no va a ser un indicador de rama es un indicador dentro del nombre del repositorio pero uso el mismo indicador vale me cambia a mi el chollo que tengo que crear un script nuevo para traerme todos los vuestros voy a estar ahí jugando un poco a ver que tal pero bueno y a ver que funciona mejor iremos probando cosas ventaja con esto tenéis os digo que lo creéis no me importa tanto pero todos los repos de esto no los tenéis que cargar en vuestra cuenta que a lo mejor muchos basurillan no os queda con lo que queráis ya veremos como podéis hacer para traer vuestra versión quedan todos los repos de todo el mundo dentro de la organización y y en principio este al crear uno nuevo sería solo visible por vosotros y por mí por cada uno de vosotros quiero decir entonces bueno soluciona alguno de los otros problemas y vamos a ver por eso os puse aquí también una nota para que veáis cositas y vale y ahora pues dime qué problema hay con él que detectaste correcto genial bien visto en principio la idea es que no cambiéis los test vale vale pues voy a permitirme espero que no le importe que ya lo vimos por ahí ver la solución de hecho a ver un momento vamos a ello fuera porque fuera todo bueno vamos a simplificar un poco que ya esto vale aquí bien entonces aquí debería uy y por qué no tengo no debería haber una pull request me he liado dónde estoy ah porque ah claro que no hay una pull request estoy pensando en el 1 es que aún no me he cambiado de chip precisamente lo he dicho repositorios vale aquí tenemos la solución que es la de jose y jose habrá tirado por creo rama nueva no creo rama nueva ah no solamente no vale me hizo el for pero no lo terminó simplemente hizo el for que añadió no añadió la la solución eh sí sí correcto a ver vamos a ver yo aquí digo que digo dónde lo pongo calculadora no calculadora no pero dónde pone creo que aquí este es el problema calculadora.py bien a ver realmente claro la idea es que leáis el test que si os venís aquí test calculator pues efectivamente from calculator importa desde calculator no desde calculadora y entonces os va a dar este error sí o sea no fue aposta pero sería deseable que lo detectaseis porque más que nada tenéis que interpretar el test igualmente para saber que se está pidiendo que hace falta pues tener estas funciones y tal aquí lo dejé abierto bueno también porque pensaba explicarlo y voy a dar plazo para entregar después de que esté esta explicación pero bueno pero sería interesante que esto pues oye que siempre le puedes preguntar a chagpt y punto volvemos a lo de antes aquí crea el fichero que pasaría que pasaría estos tests y copiamos esto y seguramente pues ya nos lo diga mira efectivamente necesitamos calculator .py no calculadora que define estas funciones sumar restar multiplicar dividir y es tal cual la solución que hay porque no tiene mucha más leeria y se ejecutaría así entonces vale vamos a corregir eso este hombre vale no lo ha hecho todavía bien pues vuelvo a t2 a ver me estoy liando ya aquí t2 para calculadora vale lo voy a editar directamente aquí arriba entonces o querías alguna cosa en concreto solamente que no no la he hecho simplemente si vale para evitar problemas de hecho como esto va a quedar igual crea lo voy a borrar total como hay que leerse los tests igual me refiero no que la gente mire como se hace como lo voy a resolver de todas maneras como ya lo he explicado también pues el que no vea el vídeo que se mate un poquillo al intentar solucionarlo ¿no? lo otro sí que induce a confusión pero si no pongo nada tienes que ver tú el nombre porque está fallando el mensaje te debería decir que el mensaje está fallando entonces comiteo hay un problema de que haya bueno no así para la semana lo dejamos sí 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 espera lo voy a hacer en local un momento porque esto no era por a no sé ya pero esto es una tontería pero así rápido cojo y os enseño vale aquí es donde esta leería esta no la tenéis que entender pero esto es lo que va en ese proyecto también para autocorregir ahí en las acciones de GitHub entonces si yo ahora corrijo esto que debería ser aquí en T2 vale efectivamente a ver que me lío ya test calculator read me vale aquí pues me voy a cargar esto vale y ahora me debería chao me debería salir aquí efectivamente en T2 aquí más modificaciones porque qué carajo he hecho ya espera que igual esto es raro calculator si esto no está es que precisamente porque me la cargué cuando subí yo esto ah vale y el resto son ficheros de estos que bueno vamos a ver a ver un momento ves a estos son los momentos en que abro el terminal y voy a asegurarme que he dado tantas vueltas que ya no sé bien dónde estoy pero quería enseñaros rápido lo de las actions aunque va a una CD no CD abre aquí el S CD T2 T2 guión hola calculadora bueno master vale git status pues son los mismos eso el readme el flow sí que quité el calculator vale nada sí yo creo que no pero el otro debería estar subido bueno a ver vamos a ver como tengo el gráfico aquí añadido link a documento de cuentas que lo y esto pues no sé por qué me sale esto ah vale ya sé sí perdón nada es que había vuelto a meter este fichero aquí y no tenía que estar la solución lo iba a subir con la solución ahora sí que debería estar entonces vale claro solo el readme y las actions realmente no debería haber cambiado pero a ver no es un salto de línea y ya estaría voy a comitar solo esto vale lo corregí ¿no? el readme ya me estoy liando sí eliminado nombre nombre de fichero solución era bueno da igual venga ya está aparte por si alguien lee los cómics que sepa era erróneo y comiteo estos cambios y aquí arriba ahora los pusheo y esto os lo iba a enseñar porque este ficherito que está ahí perdido el de actions que está aquí dentro vale aquí dentro hay un fichero dentro de .github el punto antes de una carpeta forma típica de poner carpetas ocultas y ficheros ocultos en linux actions.yaml este es un fichero esto es parecido en json son una serie de pasos que están pensados para ejecutarse para aquí en actions esto me pone aquí de hecho se actualizo seguramente esto me debe de venir a ver he actualizado el commit ahora y bueno ya me ha dicho que ha tenido un fallo ¿por qué? porque aquí hay estas dos acciones que podíais ver lo abrí aquí hay dos trabajos explorar las acciones de github y testear y me está fallando el de testear porque tiene que fallar porque no está la solución entonces con esto cuando esto lo tengáis a check cada push se va a ejecutar la acción cuando lo tengáis se significará que lo habéis resuelto correctamente y aquí en actions se puede ver las veces que lo he ejecutado en este caso sería la última y en detalle pues todo lo que tiene las explorar las actions por ejemplo simplemente te cuenta lo que hay que te pone ahí el próximo día os lo explico en detalle y en el test aquí test uy espera run test aún está corriendo los no ya los corrió error procesado error que básicamente será importando test module import module bootstrap test calculator aquí run calculator import en esta línea está fallando la excepción module not found error no existe el módulo calculator que es lo que tenéis que crear entonces se está subiendo con los test para que yo compruebe cuando lo habéis hecho bien ya veremos si esto realmente lo uso mucho luego porque ya digo esto sería más para un curso de programación ya trabajaría con esto habitualmente lo nuestro pues cuando se pueda bueno y lo dejo ahí que ha sido buena buena turra alguna cosilla última pues ala lo dejo y lo dejo que sea que sea la excepción